Hola, buenas a todos, yo soy Dami, DamiKan, ¿qué prefieres llamar? Y bienvenidos a un episodio más de Radical Red. Hoy creo que estamos en el episodio 11, si la memoria no me falla. Y nada, en el episodio anterior, como pudisteis ver, derrotamos a Giovanni y pasamos lo que viene a ser la parte de lo que viene a ser la Silve Company. Y nada, acabo de ver lo que viene a ser una mega piedra que me gustaría poder coger ya que estoy. Así que vamos a darnos una vuelta, a ver si la pillamos. Y la idea, ¿vale?, del día de hoy sería la siguiente. Y es que, bueno, a ver, ya me dirás tú dónde está esto. La idea del día de hoy es ir a la parte en la cual está el gimnasio. No el gimnasio de esta señorita, sino el gimnasio que está justo al lado. El gimnasio de sobrina no, sino el de tipo lucha, para intentar pillar... Creo que notaban un Pokémon, ¿vale? Al menos en las versiones originales. Aquí no recuerdo si lo que notaban eran un Pokémon o bien si era alguna mega piedra o algo por el estilo. No estoy para nada seguro. Y a ver, por favor... Vale, no, entonces tiene que ser más abajo. Me cago en... Vale, a ver. En la 10 no es. En la 9 tampoco, ¿vale? Aquí es donde acabamos de estar ahora, así que aquí tampoco es. Y a ver, por favor, que no sé, tampoco creo que sea tan complicado llegar al sitio donde estaba la mega piedra esta aquí. A ver, aquí no es tampoco, ¿vale? Es que hay muchos TP. O sea, llegar a lo que viene a ser Giovanni no es complicado. Pero llegar a estos sitios, la verdad es que, madre mía, qué dolor de cabeza. Aquí nada... Nada. Ah, nos puedo enseñar... Ah, nos da Thunder Wave. Entendí que nos enseñaba Thunder Wave, pero no nos da Thunder Wave. Vale, pues a ver. Sinceramente me quedan pocas puertas ya por abrir, o sea que voy a intentar subir a la cuarta. Vale. En la cuarta, en la cuarta... Vale, aquí hay puertas. Me imagino que por alguna de estas debe ser. Vale, es que la mega piedra está ahí. Entonces, esta no es. Vale. Esta tampoco es. Ay, Dios, de verdad. O sea, tanto TP y... Bueno, a ver. Voy a perderme un poco, ¿vale? Vuelvo al mismo sitio. Increíble. No sé cómo llegar. Ah, vale, mira, aquí hay una. Aquí hay una mega piedra. A ver, ¿cuál es? La Odinita. Bueno, la Odinita me va un poco igual, pero esa no es la que quiero. La que quiero es la otra. La otra, que es la que estaba en el sitio con tantas cajitas, que creo que solamente se puede acceder con TP. O sea, la cuestión es qué TP es. Porque de verdad no tengo ni la más remota idea. O sea, lo digo completamente en serio. Pero bueno, a ver. Voy a pasar de esta. Vamos a ir directamente al gimnasio que había comentado antes. Porque si no... A ver, nos vamos a pegar aquí un rato largo y la verdad es que no me apetece. Ya si por algún casual es alguna mega piedra que es importante, pues volveré a recogerla y ya. Sin más. Luego, por aquí. Creo que nos enseñaban en esta casa. Este señor puede ser. Vale, no. Nos dan la MT. Cítico. Vale, esto me viene bien por una razón. Y es que... Así... ¿Qué me ha dicho? ¡Oh! Me pueden enseñar Liquidation. La APRES lo puedo aprender, pero creo que por ahora vamos bastante bien. Bueno, voy a recuperar primero el equipo, ¿vale? Que se me ha olvidado por completo. Y lo que iba a decir... Y es que Cítico creo que lo puede aprender nuestro dummy. Lo puede aprender Typhlosion. A ver un segundo. Vamos a mirarlo. Vale, sí, lo puedo aprender. Ok. Aquí está. Y se lo voy a enseñar directamente. O sea, le voy a quitar Extrasensory. Extrasensory. Pega 80. Y Cítico pega 80 también. No, pega 90. A ver, yo creo que... 10 de potencia merecen la pena. Así que... Te lo enseñamos y ya. Vale. Lo que había dicho. Vamos a ir para aquí arriba. Y vamos a intentar... Ey, un Staraptor. Bueno. Por cierto, aquí podemos cambiar naturaleza. Enseñar Ips. O sea, poner Ips. Y todo este rollo. Así que, bueno. Luego, este Firmation lo voy a dejar para después de Gorka. Porque si no va a ser un caos. Y a ver aquí. Recordemos que son tipo lucha. Voy a empezar con Medicham. Porque creo que me puede venir medianamente bien. Y voy a meter a Dami también, ya que estoy. Creo que son combates sueltos. Vale. Ahí está. Voy a ir con Fake Out. Repito, bastante. Vale, vale. Un Cabezazo Zen es suficiente. Así que, perfecto. Vale, Punch y fuera. Vale, bien. Por ahora, no pinta complejo. Repito, por ahora. Bueno, de hecho, estamos viendo como caen solamente de un golpe... Golpecabeza, ¿no? Un Cabezazo Zen. Así que, bien. Nivel 57. Perfecto. Eh, Hariyama. Pues ya está. O sea, sin más. Sin más. Sin más y fuera. Perfecto. Ok, ¿qué ocurre? Este señor, vale. Que encima, el original, o sea, en los juegos originales, no es este hombre. Es otro. Eh, pues claro. Este, si mal no recuerdo, es el líder. Eh, que a lo mejor me estoy equivocando. ¿O no? No, efectivamente no me equivoco. Es líder en Yoto. Y el equipo, vale, al menos en la versión que yo jugué, quería recordar que tenía Aperision, Terrakion y Cobalion. Peckled. Voy a ir con Brick Break. Buah. Otro Brick Break. Vale, bien. Me lo quito de encima. Dale. Pues bueno, por hacerle algo, yo iría con Bullet Punch, sinceramente. Ok. Y a ver. Es Psíquico Lucha. Va a pegar por la parte física, así que vamos a ir con Luxray. No le puedo bajar. O Sucker Punch. Porque Thin Zap, o sea, va a venir con Drain Punch y me revienta porque soy siniestro. Eh, Thunder Wave. Al menos le paralizo. Eh, Thunder Bolt. Thunder Bolt. Me revienta. Y a ver, Lapras al menos tenía el I Shard, así que suficiente. Perfecto. Bien. Excepta el nivel 57. Quick Ward. Eh, ¿esto qué era? Eh, no, no. No le voy a poner Quick Ward, básicamente, porque creo que no me renta. Y es que encima mirar esto. ¿Algo más? Voy a intentar spamearle Hidrobomba, simplemente por hacerle algo, pero es que poca cosa le puedo hacer. O sea, es que es un bicharraco increíble, tío. Es un bicharraco increíble. A ver. Eh, Mystical Fire. O el Church. 10 PS. Vale. Mystical Fire. Más rápido que yo. Uf, el bicho. No sé qué tipo es. No lo digo en plan... Vale, es tipo lucha veneno. Dual Chop. Pues ya, me va a reventar. Ahí está. Vale. Al menos, más o menos, tenemos la idea del equipo que lleva. Vale. He intentado replantear el combate. He hecho varios cambios en el equipo. Y lo que voy a hacer de primeras es tumbar a el Cobalion. ¿Ok? Y creo que lo mejor que puedo hacer es quitarme las rocas de primeras. O sea, quitarme las rocas así, tal cual. Vale. Aquí ahora... A ver, Don't Fang creo que no me va a hacer falta luego, así que voy a meter una Shard y ya está. Y Volbeat. Volbeat Thunderwave. Y a spamear Thunderbolt. Vale. No se paraliza, pero me sirve. Eh... ¿Qué es con Thunderwave? Se paraliza, perfecto. Me hace falta Dami luego. Así que voy a sacar a Medicham aquí. Meterle un cabezazo Zen. No va a ser suficiente. Por poquito. Por nada y menos, eh. O sea, no ha sido suficiente por nada y menos. Eh... Voy a ir con Dami. Voy a meterle... Un Mystical Fire. Vale. Pensé que podía haber cambiado a este de aquí. Y claro, es que para este me hace falta Medicham. Para este me hace falta Medicham. No para otro. No, no, no. No para este me hace falta Medicham. Voy a sacar a Lapras. Hidrobomba. Buah. Ice Shard. No lo tumbo. Voy a ir con Lux Ray. Shacker Punch. Creo que debería ser suficiente. Perfecto. Tamacenta. Baby Doll Ice. Al menos lo dejo en menos uno. Y voy a meterlo en Willowisp. Creo que ahora se va a bostear. Efectivamente. Voy a ir con Rost. Voy a ir con Rost. La voy a esparmear de Rost como un enfermo, eh. Que se debilite, que se debilite. O sea, literalmente lo único que voy a hacer es Rost. ¿Es una cerdada? Sí, pero bueno. Es lo que hay para poder pasarse. No me quedan Rost. Thunderbolt. Vale, perfecto. Y le quedan dos. ¿Cómo que le quedan dos todavía? Bueno, da igual. Blaziken. Thunderwave. Le paralizamos. Iba a decir bien, pero claro. Bien depende de cómo lo vea. ¿Por qué? Vale, bien. Uf, pensé que iba a ser más rápido que nosotros. Digo, ya está, GG. Pero bueno, uf. Ha costado, eh. Ha costado lo suyo este señor. Pensé que iba a ser más fácil, pero vamos que no. Vale. Me da Drain Punch. Bueno, ahí está. La Expert Belt. Esto me puede venir bien. Y un Pokémon de los de atrás. Krablaurler. O. Eran, a ver, a ver. Pregunta seria. ¿De verdad eran estos dos los que me dan? Porque, a ver. Con todos los Pokémon de tipo lucha que hay. Que me des. Esto. O esto. A ver, me voy a quedar con esto de aquí. Simplemente porque es tipo lucha. Y cuando evolucionas es tipo lucha hielo. Pero que por otra cosa no. O sea, sinceramente. Lo siento mucho, pero. No sé. No me. A ver. A ver. Creo que es un Pokémon que ahí está. Sinceramente. Es un Pokémon que ahí está. Vale. Recuperamos vida. Y un segundo. Bueno, el equipo que tenemos. Creo que quitando a Medicham. Que lo voy a cambiar. Podemos hacerle frente a Sabrina. Diría yo. Lo único es que Sabrina. Quiero recordar que tenía a Gardevoir. Gardevoir que no sé si es Mega. En el caso de ser Mega. Mega Gardevoir. Pues. Va a ser un poquito una tocadura de huevos. La verdad. Vamos a hacer esto así. Y. A ver. No. No vamos a ir a por Sabrina hoy. Vale. No vamos a ir por Sabrina. Vamos a ir directamente. A intentar. Pues. Ver un poquito de mundo. Hacer algún otro combate. Ver hasta dónde podemos llegar. Con un tema de niveles y tal. Y poco más. No me apetece meterme ahora con Sabrina. Porque. Ya llevo un ratito largo con este señor. Con el de tipo lucha. Y la verdad es que. Vale. A ver. ¿Tenemos la Pokéflauta ya? Sí. Tenemos la Pokéflauta. Vale. Snorlax puede estar muy bien. Para el equipo. Nivel 45. Vale. Earthquake. Uf. Chaval. Qué golpes ha llevado. Una ultrabola. Así de primeras. Una. No. No es suficiente. Tiene restos. Ojo. Me hace falta atraparlo. Y los restos pueden venir bien. Los restos vienen muy bien. Bueno. Los restos y el Pokémon en sí también. ¿No? Pero. A ver. No. Te resiste el perro. Sacará a Golbit. Bueno. Sacamos a Luxray. Pedazo golpe. O sea. Sinceramente. Pedazo golpe. Gridball. Y impacto. Va a descansar este turno. A ver. No apetece quedarme aquí 8 horas. Por favor. Puedes entrar ya en una Pokéball. O sea. Los pido por favor. Es que. Ay. 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 Cancino. Es que como le meto un golpe más. Lo tumbo. O sea. Le pego un golpecito y lo tumbo. Literalmente. O sea. Literalmente. Gridball. Por favor. Pagas el feo, hombre. Dios santo. Me voy a quedar sin Pokéballs. Uno. Mira. Vamos a hacer una cosa. Esto es jugársela demasiado. Pero. Es lo que hay. Gridball. A ver. No. Me va a reventar. Al final. Se va a hacer el equipo entero. El Snorlax. Menos mal que esto no es un nuzlo. Porque llega a ser un nuzlo. Que ojito. A ver. Por favor. Uno. Dos. Tres. ¿Por qué poquito? Y me lo tumbo ya, tío. Es increíble. Va a terminar cayendo. Va a terminar cayendo. Entre la arena y el fuego va a caer. Si no entra, va a caer. Si no entra, va a caer. Es que soy imbécil, tío. ¿Para qué lo he quemado? ¿Para qué lo he quemado? Lo único que puedo hacer es rezar a la última Pokéball. ¿Para qué lo he quemado? Mirar eso. Literalmente. Pasaba este turno. Con la arena. Ya caía. O sea, con la arena y el fuego ya estaba fuera. Dios santos. No. Lo único que sí que voy a hacer. Y, por cierto. Se me ha olvidado por completo que tenemos aquí la opción del PC. Yo siempre iba a lo que viene a ser el... Vale. No puedo cambiar el objeto. Vale. Sí, se podía. Pero era desde... Ah, mierda. Bueno, da igual. Ya en otro momento lo cambiamos. Vamos a intentar llegar al menos hasta la siguiente ciudad. ¿Ya tenemos PC? ¿Tenemos PC? ¿Cómo que no tenemos...? Me cago en la madre. Que no tenemos PC. Ay, Dios. Pues nada. Muy bien. O sea, me encanta llegar ya aquí, pero no tener una PC. O sea... Increíble. Voy a recuperarme ya que estoy. Y vamos a ir a Ciudad Celeste a ver si no tengo una PC. Porque es que, no sé, me parece muy XD que yo no tengo una PC ahora mismo. O sea... Se me hace muy raro, la verdad. Vale. Pues ya estamos por Ciudad Celeste. Y a ver si nos dan la PC. Porque es que... No entiendo nada de qué ha pasado. O sea... Vale. A ver. A ver. Vale. Ya me acuerdo. Tenemos que ir a Ciudad Carmín. Ok. En Ciudad Carmín nos daban el ticket de la PC. Vale. Que se me ha olvidado por completo esto, tío. O sea, claro. Es que llevo también tanto tiempo sin jugar a Radical Red. Que no sé ni el progreso que tengo. O sea... Es que sin más. O sea... No es ni una excusa ni nada. No. Es que simplemente no sé el progreso que tengo. Así que... A ver. Creo que era en esta casa de aquí adentro. El señor este de aquí. Vale. No entiendo los pa' mi mamá. Me da igual. O sea... Dime lo que quieras. Vale. Perfecto. Ahí está. He leído Bicycle. Y he dicho... Venga. Pa' afuera. Y en lugar de ir a pie... Pues lo siento mucho. Pero vamos directamente con lo que viene a ser el... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El Poker Rider. Vámonos directamente. Hasta aquí. Ya. Y ya estamos aquí arriba. Perfecto. Bien. Entonces. Ahora sí. No deberían dar la bici. Bien. Ahí está. Y nos vamos directamente otra vez con el Poker Rider hasta aquí. Y la intención es llegar hasta la ciudad de abajo. Sin más. Y ya creo que voy a dejarla allí. Porque es que si no... Pues el episodio se va a quedar en... No sé. Burratico largo. Seguramente. Vale. Bueno. Ya que estoy. Voy a aprovechar. Y ver que hay aquí arriba. Porque hubo un nido. Biche roca. Clebor. A ver. Vamos a hacernos el nido. Más que por cualquier cosa. Por lo que viene a ser... Los objetos que nos puede dar. O sea. No por nada. Sino por los objetos. Básicamente. Vamos a sí mismo. Y ya está. O sea. Yo creo que es suficiente. Vamos a hacer tal que así. Y voy a ir con... No. Vamos a ir así. Max Geyser. Creo que es suficiente. Para hacerle bastante daño. Vale. Max Geyser. Bien. Max Geyser. Otro Max Geyser. Pégale. Hombre. Pégale. Ahí está. Perfecto. Y otro Max Geyser. Y bueno. Hidrogoman. Por dicho. Ya estaría. Ok. Perfecto. Pues nada. Vamos a intentar atraparlo. Con una Pokéball normal. O sea. Bueno. Más con una normal. No sé si tengo... No. No tengo nada. O sea. Voy con una Max Ball. Por si. Vale. No ha colado. Pero bueno. Objetos. Dos Dash Ball. Bueno. Bien. Trozo de Seo. Basura. La verdad. O sea. Pensaba que iba a traer algo más. Un Her Cross. No. Nes no. Quick Ball. Vale. Muy bien también. Espectacular. A ver. Her Cross. Creo que puede venir bien. Dentro de un tiempo. Así que voy a intentar ver si lo atrapamos. Pues me da a mí que no. Bueno. Al menos sabemos que... Uh. Es Car Mori. A ver. Es Car Mori puede ser un Pokémon también curioso. Vale. Cuanto menos. O sea que... A ver. Yo creo que soy un poco imbécil. Porque me voy a capturar Pokémon. Pero literalmente no tengo ni una Poké Ball decente. O sea. Literal. O sea. Tengo dos Poké Ball normales. Que por cierto. Ya no me quedan. Me quedan Quick Balls. Dream Balls. Premier Ball. Y Dash Ball. Voy con Premier Ball. Bueno. Ya está. Mira. A chuparla. O sea. Vamos a tumbarlo. Y ya está. Vamos a comprar Poké Balls. Vamos a comprar Poké Balls. Porque a mí no me parece normal. Literalmente. Bueno. Claro. ¿Cuánto dinero tenemos? Bueno. Tengo 115.000. Bueno. Vamos. Si me da para... Para esto. Vamos. Y 87.000 cosas más. A ver. Aquí que venden. Trainer's Market. Imagino que aquí se compraron las Poké Balls. Efectivamente. Dios. Y de todo un poco. No me interesa. Esto sí. Fíjate tú. Voy a pillar 5. Vale. Level Ball. Level Ball. Vamos a pillar 5 también. Simplemente por si tal. Fast Ball. 5. Para los Pokémon que sean excesivamente rápidos. La Love Ball. Me da igual. Dash Ball. Ya tenemos. También. Luxury Ball. Nada y menos. Turno Ball. Vamos a pillar 5. Las Repeat Ball. Voy a comprar 5 también. Next Ball. Ya tenemos. Uno ya no tenemos. Vamos a comprar 5. Net Ball. Vamos a pillar 5 también. Que contra los tipos que he dicho puede venir bien. Y la Dive Ball. Vamos a pillar 5 también. Y si en el de abajo. Este señor de aquí vende Ultra Balls. No vende Ultra Balls. Vende solamente la Super Balls. Bueno. Bien. Entonces nada. Ya volvemos otra vez para abajo. Y vamos a ver. Recuerdo incluso. Que en la parte de arriba. En los juegos originales. Notaban la MO Vuelo. Claro. Ahora que nos dan ahí. Porque yo no me acuerdo. Y lo digo completamente. En serio. O sea. No me acuerdo. O no vamos a combatir primero. ¿No? Ok. Soy imbécil. No lo digo yo. Lo dice la ciencia. Vale. Bien. Perfecto. Me sirve. Señor. Nada. No dice nada. Aquí. Ey. Una MT. Dual Wingbeat. Que era el. Al Abyss. En español. Vale. Nos da vuelo también. Pero en este caso. Como tenemos el Pokerider. No nos hace falta. Vale. Lo que vamos a hacer entonces. A ver. Si aparece por algún casual. Otra vez. Switch. Vamos a cambiar aquí. El Hercross. Scrupy. Scrupy no me interesa. Llama. No me interesa. Cufan. No me interesa. Raidon. Bueno. Raidon me interesa. Simple y llanamente. Para hacer esto. Y para full de vida. Scrupy. No me vuelve a interesar. Ahora porque de repente. No hay. O sea. No me aparece. Ahí está. Vale. Perfecto. Voy a ir con Exizor. Que no le peco por Stab. Ni nada. Voy a tirarle una Nest Ball. Básicamente. Porque creo que me puede venir bien. Hercross en un futuro. Madre que lo parió. Dios. El golpe chaval. Bueno. Dami. Otra Nest Ball. Net Ball. Perdón. No. Nest. Net. Vale. Bien. Ahí está. Perfecto. No le voy a poner motes. Porque no me quedan motes. Así que si queréis dejarme en la cajita de comentarios algún mote. Pues mejor que mejor. Y a ver. Vamos a ir. Vamos a volver un segundo. Vamos a recuperar el equipo. Y ahora volvemos hacia abajo. Porque si no. Vamos a estar aquí. Vamos. De una forma. Que me va a romper la cabeza. ¿Cómo? Pero la de. La de Erika. La de Erika ya está. Me vas a hacer ir a por la de Sabrina primero. Tío. En serio. Aquí ya directamente nada. Hostia. Ya tenemos ya. Esto me va a venir muy bien. O sea. Mega Sceptile. Poquito se habla. O sea. Tener en cuenta. Que con la. Con Mega Sceptile. Bueno. Si le damos. Give. Sceptile. Me da igual el objeto. O sea. Ya tenemos a Mega Sceptile. Entonces. La Expert Belt. Creo que se la voy a dar a alguien. Vamos a dársela. Yo diría que a Don Fang. Vale. Para potenciar los movimientos súper eficaces. Y entonces. Pues nada. O sea. Mi intención era ir hasta la siguiente ciudad. Pero no me van a dejar. Así que. Yo lo siento mucho. No voy a hacer el gimnasio de Sabrina. Porque creo que para el episodio de hoy. No va a estar. Pues muy allá. Así que vamos a intentar investigar un poco. A ver si nos encontramos algo por aquí. Podemos comprar Pokémon. Y creo. Vale. Que si lo creamos Shiny. 200.000 con habilidad oculta. Bueno. Bueno. Ya veremos en un futuro. Ahora mismo la verdad es que. Creo que no. Más que no merecer la pena. Creo que no me va a hacer falta. Rafflet. Pues nada. A ver. Es que yo como digo. El gimnasio no lo voy a hacer. Básicamente. Porque es que ahora mismo. No lo veo. O sea. Meterme en ese gimnasio ahora de golpe. Va a ser un dolor de cabeza. Realmente. Así que. Creo que lo que vamos a hacer. Es quedarnos enfrente. Para prepararnos para el próximo día. En el cual. Sí que nos vamos a enfrentar a Sabrina. Recapitulemos. En el último episodio. Quitando este. Derrotamos a Green. Derrotamos. Junto a Bruno. A dos del Team Rocket. Y a Giovanni. Y ahora. Hoy nos hemos hecho el gimnasio. Entre comillas. Por llamarlo de alguna forma. De tipo lucha. En el próximo episodio. Sabrina. Espero. Y no sé si algo más. Así que nada. Imagino que entonces. Este episodio. Habrá sido más cortito de lo normal. Espero que os haya gustado. De ser así. Dejar un buen like. Un buen comentario. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Gracias.